Música Mis inicios prácticamente yo creo que se vieron como la mayoría de los, de muchos de los pequeñitos que de repente tenemos esa inquietud por artes marciales, desde muy pequeñito veía pues un poquito lo que era Taekwondo, Karate y Mualimalama y pues obviamente que el ver luchas, box y todo eso me llamaba la atención y empecé a los 5 años, empecé a los 5 años yo creo como muchas de las personas que nos verán con Bruce Lee, con Taekwondo y cosas así, entonces ese fue mi primer punto a meterme a lo que eran las artes marciales. Música Bueno el principal motivo de darlo a la práctica de enseñar, pues yo creo que fue resultado, fue la consecuencia de la misma práctica no fue algo que yo planeara en su momento, vamos a enfocarnos ahora a dar clases, pero sin embargo fue algo que se dio y pues bueno, yo estoy muy agradecido en ese plano siempre he sido de la idea de que nunca eres demasiado grande para aprender o demasiado pequeño para enseñar. Música 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 lo que es conocido ahorita como Jiu Jitsu brasileño, que ya ahorita es un boom con esto de los deportes como UFC en televisión y todo este tipo de deportes, entonces normalmente buscando esa parte efectiva de cada una de las disciplinas es que nosotros llegamos a lo que viene siendo el arte híbrido, las artes marciales mixtas y pues tratándole de dar a los muchachos herramientas que en algún momento llegan a necesitarlas, puedan defenderse o puedan sentirse en su persona más seguros, más saludables porque obviamente conlleva la preparación que conlleva hacer ese entrenamiento, pues te maneja una actitud de salud, de estabilidad emocional, en todos esos ámbitos te genera una tranquilidad. Me he tocado experiencias personales en el caso de que muchas mamás de mis alumnos me los traían porque o sufrían bullying o sufrían algún tipo de maltrato o porque eran un poco retraídos, muy tranquilos, muy fácil y normalmente lo único que les faltaba es inyectarles un poquito de confianza, que creyeran ellos en ellos mismos, entonces cuando les das esa confianza y les das esa pauta a que ellos crezcan, a que desarrollen o que sean más, pues obviamente su comportar, su forma de comportamiento ante la sociedad, ante ellos mismos, ante su familia, pues es más positivo, es más sano, es más, este, vamos, es mejor. Me ha tocado alumnos míos que ya han tenido campeonatos, tanto nacionales, algunos mundiales y todo y pues yo creo que esa satisfacción de esa semillita, ¿no? Esa parte de ti que llegaste y que pusiste y que florece y que de repente lo ves llegar y lo ves en lo alto y que voltee y que te diga gracias, esto es de nosotros, esto es... Híjole, yo creo que no hay palabras para expresar este tipo de cosas. Hace poquito, este, en la liga más importante del mundo de las artes marciales mixtas, yo creo que es la cúspida de todo arte marcialista, que es la UFC, la Ultimate Fighting Championship, que es una liga que está en todo el mundo, pues, este, que te hablen, que un hidrocálido que de repente decimos que nos ven chiquitos y orejones, este, te digan, eres el referí número uno en México y queremos que seas parte de esta empresa o de esta liga y que te digan, ya eres parte de UFC y que te toque estar en un evento de UFC como director de jueces y referí, yo creo que eso también fue algo de lo más grande que me ha pasado. Yo soy, soy de Aguascalientes y estoy ahí y qué padre, soy, yo creo que el primer mexicano en la parte staff que participa en el UFC, entonces, pues, sí, sí, es bastante gratificante. Yo creo que es bien importante cuando a veces le decimos nosotros a una persona, practica artes marciales, lo estás invitando a que sea sano, a que sea disciplinado, a que sea autodidacta, a que sea, vamos, autocrítico. Entonces, normalmente, cuando una persona es todos estos elementos o todas estas cosas, buscas el ser mejor en cada momento, en cada cosa. Invitamos a todos ustedes a que el día que gusten, hacer un poquito de deporte, practicar artes marciales mixtas, aprender un poquito de toda esta gama que es kickboxing, muay thai, jiu-jitsu brasileño, grappling, submissions, todas estas disciplinas, este, pues, que vengan y nos visiten, que vengan aquí a la academia de K1, que nos encontramos en frente de la Villa Charra, sobre Ignacio T. Chávez, no tiene piel, en realidad, en frente de la Villa Charra, y, este, pues, que vengan a conocer este deporte, esta disciplina que, pues, lejos de ser apasionante, bonita, pues, obviamente, te permite estar, volvemos a lo mismo, sano, estar bien, y, ¿por qué no?, a ser positivo para la sociedad, ¿no? Entonces, cuando gusten, los invitamos aquí.